La Policía Nacional da a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo del lunes 5 al domingo 11 de octubre del año 2020. El resultado 71 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 4 por delitos de homicidio, 53 por robo con intimidación asalto, 14 abastecedores de droga, una agrupación delincuencial desarticulada, las evidencias ocupadas, 18 armas de fuego, 35 libras de marihuana, medio kilo de cocaína, una camioneta más 5 motocicletas. En los departamentos de León, Estelí, Matagalpa, 4 delincuentes capturados por los delitos de homicidio. Agrupación delincuencial desarticulada por los delitos de robo con intimidación asalto a mano armada, 5 delincuentes capturados en Rimora, Chavarría, el cabecilla, Mauro Alexander Borges Mesa, Winston José Alemán Aguirre, Rafael Antonio Medina Campos, Eilin Armando Espinosa Tapia. Las evidencias ocupadas y ustedes pueden observar las vestimentas, cascos protectores, motocicletas y armas de fuego. Hacemos el llamado a la población, ya que al momento de la captura hemos logrado esclarecer 6 robos con intimidación con estos delincuentes y llamamos a aquellas personas que han sido víctimas de delitos de robo con intimidación por los integrantes de esta agrupación presentarse a la unidad de policía más cercana para ser atendidos correspondientemente al delito que hayan cometido estos delincuentes. Milton Vázquez Mendoza y Gisela Ortiz Chávez, capturados por los delitos de robo con intimidación asalto, evidencia ocupada, armas de fuego, motocicleta. Ángel Arguello y Samuel Navarrete López, por los delitos de robo con intimidación asalto, evidencia ocupada, cascos protectores, motocicleta y armas de fuego. Francisco Josué Noror y Celedón, también capturado y preso por robo con intimidación. Juan Pablo Rivas Hernández, preso, capturado por los delitos de robo con intimidación asalto en el barrio La Primavera. Seis delincuentes capturados por tráfico de droga en las regiones autónomas Caribe, Norte y Sur, evidencias ocupadas, 20 libras de marihuana, dos revólveres calibre 38 y 22, más una camioneta. Tres delincuentes capturados por abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua. Evidencia ocupada, 8 libras de marihuana. En el Departamento de Madrid, Mauricio José Miranda Gómez y Johnny José Pérez López, ocupándole la cantidad de 3 libras de marihuana. Erasmo Rizzo Ramos, en el municipio de Buvilí, Genotega, se le ocupa la cantidad de 2 libras de marihuana. Luis Aníbal Avilés, en el Departamento de Granada, se le ocupa la cantidad de 2 libras de marihuana. Fernando Rodrigo Espinosa, salgado en el Departamento de Matagalpa, se le incautó 400 gramos de cocaína. 12 delincuentes capturados por delitos de robo con intimidación y asalto en los diferentes distritos de Managua. En los departamentos de Rivas, Nueva Segovia, Granada, Chinandega, Matagalpa, también delincuentes capturados por delitos de robo con intimidación y asalto, de igual manera en las regiones autónomas Caribe, Norte y Sur. Armas de fuego ocupadas a los delincuentes, 18 armas, 5 pistolas, 8 revólveres, 3 fusiles calibre 22, más 2 armas de fuego artesanales aptas para el disparo. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa realizando planes especiales de vigilancia y patriaje reforzada en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Gracias. 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 Gracias.